Piensa en tu propia persona. ¿Qué es aquello que te hace ser tú? ¿Y qué importancia tiene tu género en tu identidad? Ahora imagínate que al verte al espejo, la imagen que te devuelve no refleja quién eres. Y aún más, la gente a tu alrededor insiste en que no eres quien tú sabes que eres. Y eso se traduce en burlas y maltrato. ¿Qué significa ser una persona trans? Cuando pensamos en el género de las personas, nuestra mente suele recurrir al esquema con el que nos educaron. Dos géneros, cada uno correspondiente a un sexo y cada uno con una serie de características adheridas que aprendimos que eran naturales. Pero este esquema no se ajusta a muchas personas y hay a quienes les confunde o molesta el hecho de que existan personas cuyas características no se ajustan a lo que suponen que es normal. Esa confusión puede convertirse en discriminación, marginación y violencia. Se estima que por lo menos una de cada 200 personas es transgénero. Unos 40 millones de personas en el mundo. Y a algunos les pareciera que son cada vez más. ¿Es que se trata de una moda? ¡Claro que no! Durante toda la historia de la humanidad ha habido gente que no se identifica con el género asignado. Lo que pasa es que el término se empezó a usar apenas en 1960, pero hay evidencias muy interesantes de que, desde tiempos antiguos, muchas personas no se ajustan a los géneros convencionales. En la antigua Grecia, Frigia y Roma había sacerdotisas llamadas Gali, que algunos estudiosos identifican con lo que hoy llamaríamos mujeres trans. Al emperador romano Helio Gábalo no le gustaba que le dijeran señor, prefería que le llamaran dama. Y hasta quiso someterse a una cirugía de reasignación de sexo. En la tumba de Birka se encontraron los restos de un guerrero vikingo de alto rango al que, al analizar su ADN, se encontró que tenía cromosomas XX. Juana de Arco, quien lideró las tropas francesas contra los ingleses, fue enjuiciada y llevada a la hoguera con el argumento de que se negaba a vestirse como mujer. En el siglo XIX, quien llevó por nombre de Amantine Lucille Aurore Dupin, se vistió con ropas masculinas y firmaba como George Sand. El coronel revolucionario Amelio Robles Ávila fue el primer hombre trans en ser reconocido institucionalmente en México. Y muchas culturas como la navajo, la polinesia y la zapoteca, entre otras, reconocen tres o más géneros. Lo que sí ha sucedido en la actualidad es que cada vez más personas se atreven a identificarse públicamente como transgénero. Se le llama persona transgénero a alguien cuya identidad o expresión de género no coincide con el sexo que se le asignó al nacer. Nota que, a propósito, no dijimos sexo biológico, porque sucede que eso de sexo biológico es más complicado de lo que parece, y lo abordaremos más adelante. El caso es que cuando recién naces, quienes te atienden suelen asignarte un sexo de acuerdo con los genitales que están a la vista. Alrededor de los dos o tres años de edad empezamos a desarrollar una identidad de género que, conforme vamos creciendo, se expresa en nuestro comportamiento, nuestra preferencia por ciertas actividades, juguetes y ropa. Si esa identidad coincide con nuestro sexo asignado, somos una persona cisgénero. Si no sólo nuestros gustos o comportamientos, sino nuestra propia percepción como persona es diferente a la expectativa que se tenía al nacer, probablemente seamos una persona transgénero. Independientemente del cuerpo que teníamos o tenemos, si nuestra identidad es femenina, somos una mujer trans. Si nuestra identidad es masculina, somos un hombre trans. Pero también podríamos identificarnos como un tercer sexo, o como alguien con dos sexos, e incluso negar de plano que nos clasifiquen y designarnos como persona no binaria. Por cierto, la identidad no determina la orientación. Las personas trans pueden sentirse atraídas por personas de uno u otro género, al igual que las personas cis, heterosexuales u homosexuales. Si eres transgénero, también es posible que, después de cierta edad, desees que tu cuerpo coincida con la identidad que tienes y podrías decidir seguir un tratamiento médico para hacer una transición. A quien hace este cambio se le denomina persona transexual. La transición debe hacerse bajo estricta supervisión médica y psicológica, porque, aunque tiene importantes beneficios mentales y emocionales, tiene riesgos y efectos secundarios que debes conocer. Bueno, ya que hemos expuesto los conceptos básicos, ¿por qué ocurre esta incongruencia entre la identidad y el llamado sexo biológico? Algunos estudios han observado que las características de algunas áreas del cerebro que se asocian con uno u otro género son congruentes con el género percibido. Es decir, los cerebros de mujeres trans tienden a parecerse a los de las mujeres cis, y lo mismo pasa con los de los hombres. Pero, incluso así, que haya una diferencia evidente entre cerebros masculinos y femeninos es bastante discutible, y hay mucha controversia. Las mencionadas diferencias son estadísticas y hay mucha superposición. Además de que en cada persona se pueden dar combinaciones diferentes. Es decir, nadie que analice un cerebro podría decir con certeza a qué sexo o género pertenece. Por poner un símil, sabemos que los hombres tienen en promedio mayor altura que las mujeres, pero si me dices sólo tu altura, no tengo manera de determinar con certeza tu sexo. Y es que eso que muchos llaman biología básica, para afirmar que todo el mundo debe caber en una de dos cajas claramente definidas, es una sobresimplificación de la biología real que es mucho más compleja. Porque definir el sexo de alguien implicaría conocer más cosas de las que parecen obvias. ¿Qué características serían las definitivas? ¿Los cromosomas sexuales? Además de XX y XY, existen personas con otras combinaciones posibles. Y eso sin contar que la mitad de nuestras células podrían tener un par y la otra mitad otro. La mayoría de nosotros no nos hemos hecho un estudio de cariotipo y ni siquiera sabemos cuáles son. ¿Los órganos genitales son los que nos definen? Habría que ignorar a los 4 millones de personas intersex con caracteres primarios y secundarios que no coinciden con uno de los dos tipos. ¿La cantidad de testosterona durante nuestra gestación o su concentración en la sangre? La variabilidad es enorme. Además, estas tres características pueden alinearse de muchas maneras. ¿Son entonces las diferencias en el cerebro? Igual que con los rasgos externos, no hay respuesta definitiva. El cerebro y la mente son un mosaico único en cada persona. La doctora Luz Sicha, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, nos explica más al respecto. Si en algo contribuyó la profundización del conocimiento técnico y tecnológico en el área de las neurociencias, es justamente a romper con la idea clásica positivista acerca de que hay dos tipos de cerebros según la genitalidad que las personas tengamos. En contraste, hoy se habla de un cerebro mosaico. Hay estudios que muestran que en realidad los cerebros son una combinación única de factores y esto es consecuente con un fenómeno que ha cobrado mucha relevancia en la segunda mitad del siglo XX y es el de plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro organismo cambia con la experiencia, con el aprendizaje. Y los cerebros son los órganos más plásticos en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que aprendemos memoria, aprendizaje y memoria implican huellas sinápticas, cambios en esas redes neuronales, lo cual inhabilita categorizar los cerebros de acuerdo a dos poblaciones. Incluso si hablamos de dos, de tres, de mil cerebros, de un cerebro por persona, de ninguna manera a partir del cerebro vamos a poder explicar algo tan complejo como la identidad de género, por ejemplo. Digo identidad de género porque hay otras identidades, otros factores, mejor dicho, que son parte de nuestra identidad. Pero hablando de la identidad de género es imposible encontrar en el cerebro la identidad de género de las personas porque esa identidad es relacional, es contextual y por supuesto que no se reduce a ninguna descripción biológica que podamos hacer por más exhaustiva que ésta sea. En todo caso, la ciencia busca describir y explicar la realidad, no decirle a la realidad cómo debería ser. Y, en la realidad, las personas que se identifican con un género que no coincide con el que se les asignó, existen. Alegar que no, no es sólo violento, sino ignorante. Identificarse con cualquier género no es una ocurrencia, capricho o ilusión, es un atributo de la personalidad, de la identidad, tal como tu temperamento, tus talentos o tu grado de extroversión, que si bien no son completamente fijos, no tiene ningún sentido ni efecto forzarlos para que cambien. Son parte de lo que te hace ser tú. El problema es que, desde la edad media y hasta la fecha, la cultura de la que somos herederos ha sido normativa en cuestiones de identidad sexual. En vez de aceptar cómo es la gente, nos dice cómo debería ser. Y en ese debería quedan excluidas las personas trans. Una parte de la sociedad, por ignorancia o por mantener la jerarquía social, les niega sus derechos e incluso pone en duda su existencia, diciendo que su identidad es un capricho o un autoengaño. Estos estigmas durante mucho tiempo han sido reforzados por el cine y la televisión. Debido a esos prejuicios, las personas trans suelen recibir acoso y maltrato en las escuelas, negación de oportunidades de trabajo e incluso violencia física y hasta la muerte. Las personas trans son víctimas de agresión cuatro veces más que la población en general y les es el doble de difícil encontrar empleo que al resto de la gente. La falta de oportunidades fuerza a muchas personas a entrar en el trabajo sexual, lo que las expone a aún más riesgos por enfermedades, agresiones y encarcelamiento. Este ambiente tan hostil impacta fuertemente en su salud emocional y mental. Muchas personas trans padecen un trastorno llamado disforia de género, asociado al estrés que conlleva el tener que ocultar o disfrazar su personalidad para evitar la discriminación y exclusión, lo que provoca aislamiento, ansiedad y depresión. De cada 20 personas trans, nueve padecen depresión tan grave que ocho de ellas han intentado suicidarse. Por eso es muy importante que, si conoces a una persona trans, la trates con respeto, la llames por el nombre que eligió y uses el género gramatical correspondiente con el que se identifica, así como darles las mismas oportunidades que a las demás personas, porque es como esperarías que a ti te trataran. Si eres una persona trans o estás descubriendo que podrías serlo, tómalo con calma. Ten la tranquilidad de saber que hay más personas como tú. No sientas obligación de decirlo a todo el mundo, pero puede hacerte bien tener personas de confianza que te ayuden a sentirte mejor si se los comunicas. Tienes derecho de expresar tu identidad en tu ropa, tu nombre y tus preferencias. Tómate tu tiempo para tomar decisiones y busca acompañamiento. En la descripción te dejamos algunos links de organizaciones que te pueden apoyar. Si estás criando a una niña o niño que está descubriendo que podría identificarse con un género diferente al que se le asignó, lo mejor es proceder con una combinación de paciencia, conocimiento y aceptación. Paciencia para notar si la identidad es constante y persistente. Conocimiento para ir desarmando prejuicios, porque mientras más preparación tengas, mejor será la experiencia para ambos. Y aceptación, porque como todos los seres humanos, las personas trans se desarrollan más sanas y felices cuando son aceptadas y amadas tal y como son. Si te parecen interesantes nuestros videos, apóyanos para seguir produciendo más. Dale clic al botón unirse y aporta la cantidad que desees. Como agradecimiento, participa proponiendo temas, participando en votaciones y apareciendo en los créditos. Y por favor, déjanos un like, comparte este video y suscríbete a nuestro canal.